Ya me hartó, es hijo de la chingada, se pasó, ya brinco la raya, está bien, queda su gato, pero estoy solto, no se lo paso. Queriendo dar esta pena, a diario me ven tomando, nunca suelto la botella, vivo borracho y bien loco, por esa hermosa hondureña. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Llegó el sexy man, el que mató a superman Saben que soy el galán de todas sus chicas Solo conmigo quieren estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!